Hoy te voy a contar todo de uno de los patines eléctricos más deportivos que he probado El Barla Pegasus, un patinete eléctrico con dos motores, 1600 vatios, una enorme batería y preparado para correr y para cualquier tipo de situación Lo vamos a probar a fondo y te voy a contar si merece la pena comprarlo Eso es StratoStitch, comenzamos Como ya muchos sabéis por este canal de Youtube han pasado más de 35 modelos de patines eléctricos Ahí me encanta probarlos de todo tipo Y el patinete que te voy a enseñar hoy es un patinete eléctrico realmente deportivo Es un nuevo Barla Pegasus, un patinete eléctrico pensado para correr con unas buenas ruedas para tener un agarre, con dos motores Es un diseño que como veis llama mucho la atención al ser más deportivo Y la idea de este video es contaros mis experiencias, mis opiniones Lo he ido probando ya varias semanas de uso Y contaros como ha sido mi experiencia, mi uso diario con este patinete eléctrico Y si os parece hablemos primero del precio y donde lo podemos comprar Porque lo podemos comprar en su web oficial abajo en la descripción además con un cupón de descuento para vosotros Y se queda en torno a unos 1200€ Ya de primera es un precio caro, 1200€ Sé que hay gente que no se podrá permitir algo así Pero oye, vamos a ver si realmente por este precio por 1200€ merece la pena lo que estás pagando Primero hablemos del aspecto físico Que obviamente al ser un patinete deportivo tenía que llamar la atención Y lo han conseguido Tenemos primero un patinete eléctrico que para mi me parece muy bonito a nivel de diseño Me parece de los más bonitos que he probado Sobre todo porque tenemos este acabado metálico Que no es pintura metalizada Es que de verdad es metal Está hecho en una aleación de aluminio Por lo que hace que sea un patinete como Hecho en metal todo construido Tanto lo que es el chasis Como lo que es la parte pintada en azul de la suspensión Todo es metal Por lo que tiene una sensación de que lo tocas con la mano Y dices, ostras, está bien construido Por todo el patinete también eso incrementa el peso Ahora os contaré luego más tarde cuánto pesa Y la verdad es que me encanta Tenemos una tabla súper súper larga Además ancha Y con la parte final que se eleva un poquito Para poner el pie un poquito más en vertical Con unas ruedas que son pequeñas Pero son sobre todo muy grandes, anchas Para agarrar digamos bien lo que es el asfalto Y además en la parte superior Tenemos un manillar con unos buenos puños Como más aerodinámicos Una pantalla que se ve súper bien En todas las condiciones lumínicas Y lo típico botones Y la verdad es que a nivel de aspecto físico El patinete me ha gustado mucho Es muy bonito, es muy llamativo La gente lo ve por la calle Te pregunta, te para Porque oye es un patinete diferente al resto Y da esa sensación de patinete un poco más premium Un poco más exclusivo De tener algo que la gente no tiene También ahora hablemos de la suspensión Porque tenemos una suspensión de doble brazo Tanto delantera como trasera Y para mí, os lo digo claramente Es de las mejores suspensiones Que he probado aquí en el canal de YouTube Si no es la primera sería la segunda Porque de verdad es súper suave O sea, es muy blanda Es de las blanditas Pero es que amortigua todo súper bien De verdad Es una suspensión que salta Sin mirar cómo salto Cómo amortigua todo Pero es que al ir por terrenos un poco más abruptos Ya sea por un poco campo Los baches los amortigua Notas que los absorbe bien Incluso por ejemplo para bajar de lo que es el carrer bici Al asfalto Los típicos saltitos que hay de la acera Va también fantástico Lo amortigua todo muy bien Y me sorprende mucho Porque las ruedas son ruedas sólidas Ahora hablaré de las ruedas Pero me sorprende que Al tener ruedas sólidas Que normalmente tienen que tener más vibraciones La suspensión lo anula todo Porque es muy buena Y lo amortigua y lo absorbe Y de verdad De las mejores suspensiones que he probado Así lo dejo Claro, una suspensión que me ha gustado mucho Si no, solo mirar los muelles que incorpora tanto delante Como atrás para amortiguar todo O sea, es una suspensión realmente muy bien construida Y que me ha gustado mucho Lo bien que amortigua Incluso las curvas Cuando vas a velocidad un poco alta También hace un buen trabajo También por supuesto este patinete eléctrico Se puede plegar Tiene el típico pliegue en el manillar Para poder plegarlo Y hacerlo un poquito más compacto Y se engancha por la parte trasera Para poder cogerlo con las manos Meterlo en un coche Lo típico, no se puede plegar Además es bastante cómodo Y va muy bien Pero aquí un punto negativo Que hay que contar de este patinete eléctrico Y como te puedes imaginar Es el tema del peso Pesa 30 kilos Sí, 30 kilos Además no es solo el peso Sino que es grande Sobre todo largos Muy largo Para que os sea un poco la idea Es tan largo Que no me cabe en el ascensor Lo meto en la diagonal del cuadrado del ascensor No entra Toca con la rueda de atrás La puerta que se cierra el ascensor Tengo que elevar un poco la rueda trasera Para que entre en el ascensor Es muy grande Y entre que es grande y pesado Pesa 30 kilos Hace que su, digamos Versatilidad para moverlo por ahí Sea bastante complicado O sea, sobre todo guardarlo en casa Bajarlo por escaleras Es ya pesado y lo nota Subirlo ni se te ocurra Hace que si el ascensor es pequeño No te entre Y tengas que elevarlo O cosas así Es un patinete Digamos un poco tosco De maniobrar Y de mover Este tipo de cosas Por el peso que tiene Obviamente es culpa de la construcción Está construido en metal En aluminio Todo el cuerpo Hace que pese Igual que la batería Que es una batería de 15 amperios Pues también es bastante pesada Y una cosa que aquí Tengo que añadir Que es de la construcción Del acabado final Es que Mi unidad al menos El manillar está muy duro Cuando digo muy duro Es que Le tienes Las golpes al manillar No se mueven O sea, tienes que hacer Mucha fuerza con las manos Para girar el manillar Imagina alguna situación De inseguridad Sobre todo cuando vas A girar un giro de 90 grados Que a veces Tienes que hacer mucha fuerza Y no giras con tanta precisión Con tanta digamos Flexibilidad Y tienes miedo A comerte el bordillo O alguna situación así Porque no gira del todo bien Y es una cosa que me sorprende Con patinete 1200 euros Que tendría que ser Super premium Todos los detalles Al milímetro Ajustados Todo Que venga así de fábrica Yo he preguntado a la marca Me han intentado Dar una solución Con una tuerca Que está durísima Y no he podido afrotarlo Pero vaya Que me sorprende Con patinete de este precio Venga de fábrica así Cuando vaya Creo que tendría que venir Finísimo Y ajusta todo Por el precio que estás pagando Hablemos ahora De las ruedas Porque este patinete eléctrico Tiene unas ruedas Realmente curiosas Os lo voy a explicar Primero Son ruedas pequeñas Son ruedas de unas 8 pulgadas 8 pulgadas y media No dicen la medida En la web Pero lo que sí que dicen Es que son ruedas extra anchas Son ruedas muy muy anchas Mirad mi mano Cuando la pongo Como son ruedas realmente Muy anchas Y también son ruedas Sin aire Son ruedas macizas No tenemos aire Por lo que nunca van a pinchar Esa es la ventaja Es poder meterlo Por donde tú quieras Por terreno Con cristales Con baches Con clavos Que es que es imposible pinchar Porque son macizas No tienen aire ¿No? Pero yo cuando lo vi Dije Esto va a vibrar mucho Porque normalmente Los patinetes Con ruedas macizas Vibran Sobre todo cuando vas Por asfalto en mal estado Vibran Y es incómodo ¿No? Pero la suspensión Hace un trabajo tan bueno La suspensión Que lo anula todo O sea Yo tenía miedo por eso Cuando me llegó la unidad Y cuando lo he probado Me he quedado totalmente Súper contento Porque la suspensión Es tan buena Que anula lo que es Las vibraciones De las ruedas macizas Por lo que ganamos De que No tenemos aire No van a pinchar No tienen mantenimiento Son anchas Agarran bien En todo tipo de trenes Porque son anchas Y son un poco más pequeñas Por lo que hace Que sea un poquito más A nivel de compacto Que sea un poco mejor Por lo que las ruedas Estoy contento con ellas Y es una cosa Que me ha sorprendido Que han podido solucionarlo Con una buena suspensión También hablemos De los frenos Que la verdad es que Son de los mejores frenos Que pruebo en el canal de YouTube Así lo digo ya Tenemos freno de disco Delantero y trasero Obviamente es un patinete Que alcanza una velocidad Muy alta Si lo deslimitamos Y tiene que tener Los frenos a la altura Porque tener unos frenos malos Con un patinete tan rápido Puede ser incluso peligroso Y aquí unos frenos Muy muy buenos Estábamos hablando De que es top 3 De los mejores frenos Que he probado Sobre todo porque Cuando quieres frenar Yo que se le das Y notas que frena bien Que agarra bien Sobre todo el suelo Porque al tener ruedas anchas Agarra mejor Tiene más tracción Agarra bien Y notas que tienes Una muy buena frenada Que si quieres frenar en seco Lo frenas Y es una cosa Que está genial Pensemos que la deportividad No es solo que corra rápido Que acelere rápido Sino también que tenga Unos frenos a la altura Para que cuando queramos Frenar rápido Podamos frenar Y con seguridad Y la verdad es que Estos frenos Me han gustado mucho Unos frenos muy muy buenos Y la verdad estoy muy contento Con los frenos De este patinete eléctrico También hablemos De las luces Porque aquí Tenemos un foco delantero Que no es orientable Con el manía Sino se mueve Con lo que es El cuerpo del patinete Y la verdad Así para unirlo Con el tema de la pantalla Para mi la mejor pantalla Que he probado Y os digo porque Porque es una pantalla LCD Esto significa que Aunque sea verano Y le esté dando el sol Más fuerte que te puedes imaginar Lo vas a ver siempre genial Porque es una pantalla LCD No es LED Por lo que Los números se ven siempre genial En cualquier condición lumínica Y cuando es de noche La pantalla tiene retroiluminación Y se ilumina bien por la noche Por lo que es fantástico Se ve bien la velocidad En cualquier tipo de situación Y de verdad La mejor pantalla Que he probado Aquí en el canal de YouTube Son las LCDs Y aquí Uniéndolo con el tema De los modos de conducción Este patinete Tiene tres modos de conducción De acuerdo Una marcha fácil La media Y la rápida De acuerdo Y también tenemos Un modo para apagar El motor delantero Y utilizar solo un motor De acuerdo Si mantenemos pulsado La flecha hacia abajo Pone max O se va a lo que max Cuando se va al max Solo usamos el motor trasero Y si pulsamos el max Se ponen los dos motores Simultáneamente Esto es útil Si queremos ahorrar Un poquito más de batería Si nos vemos apurados O así Poder ahorrar batería Apagando un motor Y también la pantalla Tiene por supuesto De hablar Tiene un menú oculto Que si mantenemos Pulsar los dos botones Accede Porque en el manual Te explica como Configurar ese menú Y ahí por ejemplo Podemos quitar La limitación de velocidad Viene limitado A 25 km por hora Pero si queremos Lo podemos deslimitar Para usar bajo Tu propia responsabilidad Fuera de la vía pública Hasta 45 km por hora Su velocidad máxima Es 45 Y se deslimita Muy fácilmente Usando el manual Porque te lo explica En el manual O sea imaginaos Lo fácil que es Para alcanzar esa velocidad Si queremos deslimitarlo De acuerdo Una cosa que me he dado cuenta Es que La limitación de velocidad Va según El voltaje de la batería Es decir Si tú lo limitas a 25 km Cuando vayas con la batería A tope de velocidad O sea a tope de potencia Va a ir a 25 km Pero según vaya bajando El voltaje de la batería Y quede menos batería La velocidad máxima Va a bajar de 25 km a 23 km Y de 23 km Cuando ya quede Muy poca batería A 21 km Y es una cosa Porque la limitación De potencia Está asignada Al voltaje No a la velocidad máxima Por lo que según Va bajando el voltaje Va bajando la potencia De la velocidad máxima Por lo que Si quieres ir a 25 km En todo el rato Habrá que darle un poquito Más de deslimitación Porque es un numerito Que cambias Para que tenga un poco más De digamos Para eso aspecto No sé si me he explicado bien Pero vaya Si tienes dudas Dejadlo en los comentarios Y os lo explico mejor Y ahora hablemos De los motores Porque tenemos Dos motores Un motor delante Y otro atrás Motores de 800 vatios Cada uno Potencia máxima Con una potencia total De los dos motores Simultáneamente De 1600 vatios Y aquí Aquí viene El punto agridulce Del patinete eléctrico Y es que A mi estos motores No me han demostrado Ni deportividad Ni una gran aceleración Ni una gran potencia Es una cosa Que a mi me ha decepcionado Bastante Por esto mismo Porque es un patinete eléctrico Que si viste las pruebas extremas Por aquí os voy a dejar el vídeo La aceleración Acelera de 0 a 25 En 6 segundos Es la misma aceleración Que tiene un Xiaomi Para que os hagamos un poco la idea Este patinete eléctrico Acelera Igual de rápido Que un Xiaomi Que un patinete De cualquier marca Que te puede costar 400€ Así lo dejo claro Y claro Te gastas 1200€ En un patinete Que tendría que salir Como un cohete disparado Para que te des cuenta De que no acelera rápido Y yo pensaba Oye Será que no te han activado Los dos motores activados Se activa solo un motor Acelera muy lento Pero lento Lento Que podríamos compararlo Con un patinete de 300€ Realmente los motores No sé por qué van tan poco O sea De poca potencia Porque realmente Si son 800W Tendrían que acelerar Muy muy rápido Y no es así Acelera muy lento Y oye Te das cuenta De que le das a fondo Y le cuesta acelerar Por ejemplo Un SmartGiro K2 Acelera mucho más rápido Y te cuesta La mitad de precio Y si ya hablamos Por ejemplo De los New Los Nightbot Que yo he probado Aquí en el Granitú Aceleran más rápido Que este Y me sorprende Porque teniendo Dos motores Que acelere A esta velocidad Pues no sé Es un poco de excepción Luego a nivel de potencia Para subir por ejemplo Una cuesta ¿Cómo va? A nivel de subir una cuesta Va bien Sube bien una cuesta Tiene fuerza las cuestas Porque yo he probado cuestas Y coge los 25 Sin ningún tipo de problema Además El patinete de su fuerza Hasta 127 kilos de peso Porque con el chasis Que tiene aguanta mucho peso Por lo que oye Si tienes un peso elevado Va a poder contigo En las cuestas Va a tener fuerza Pero claro En la aceleración A mi me ha sorprendido Que no sea tan rápido acelerando Y es una cosa Que a mi me ha asesinado un poco Porque por el precio Que estás pagando Tenía que ser un cohete O sea De que pulsas Y te tiras atrás los brazos De la aceleración que tiene Como por ejemplo El crossover Dual Pro Que probé hace poco Que tiene una aceleración bestial Y no lo tiene Tiene una aceleración Pues lo he dicho Como un Xiaomi Y me ha asesinado un poco Y ya practicante Para acabar Tenemos una batería de 15 Con 6 amperios Con una capacidad total De 748 vatios hora Una autonomía Que según el fabricante Hace unos 45 kilómetros Pero va a variar mucho Depende de tu estilo de conducción Os explico Yo estoy haciendo pruebas Usando todo el rato Dos motores Limitado a 25 kilómetros por hora Y mi autonomía real Que me ha hecho Se entronar unos 40 44 kilómetros reales Yendo con dos motores Con 25 kilómetros por hora Claro Ahora si tú me dices Oye Alejandro Y es que Voy a activar solo los dos motores Cuando haga una subida Y siempre voy a ir con un solo motor Pues la batería Se podrá estirar fácilmente A más de 50 kilómetros Porque gastará menos Pero oye Alejandro Yo es que lo voy a usar todo el rato Deslimitado 45 kilómetros por hora Porque sé que gente Que vive en un pueblo Vive por ahí No hay policía Y lo voy a usar siempre deslimitado Pues en ese caso Gastarás mucha más batería Y puede que te haga 35 kilómetros 30 kilómetros Y vas todo el rato Yendo a A máxima velocidad A 45 kilómetros por hora Entonces la batería Va a variar mucho Yo Usándolo legal aquí en España Por así decirlo Te hace unos 44 40 kilómetros reales Que yo creo que está muy bien Para un patinete De estas características Y además Le quieres dar caña O le quieres limitar un poco más el motor Pues te puede hacer más batería Según tus condiciones que necesites Y ya para acabar el vídeo Hablemos de mis conclusiones finales Y mirad Voy a ser totalmente sincero Es un patinete eléctrico Que a nivel de aspecto físico De frenos De ruedas De suspensión Está genial O sea La mejor suspensión que he probado Unas ruedas que agarran Con un buen sistema Para amortiguar Lo que son los baches El diseño Pero creo que peca Sobre todo de los motores De que los motores No están a la altura De este precio Porque Lo que estás pagando Tiene que ser Lo más potente Y no lo es Y no solo eso Sino también el tema De los acabados Que vengas a ajustar el manillar Que hay otros detallitos Que te das cuenta Cuando lo usas Que es un patinete premium Que te ha gastado mucho dinero No esté bien ajustado de fábrica No sé A mí me hubiese gustado Que esto hubiese estado Más cuidado Sobre todo lo que más me haces Es el tema de los motores Porque Por este precio Hay alternativas mucho más baratas Con más potencia Y lo dicho Es que un K2 Por la mitad de precio Te acelera más rápido Y tiene más fuerza Entonces No sé Son cosas que es para Para pensárselo Pero nada más Dejaré el enlace de compra en la descripción Si quieres echarle un vistazo a la web O comprarlo Y hasta aquí este vídeo Muchas gracias por ver este vídeo Porque te voy a dejar el vídeo De las pruebas extremas Para que veas Todos los detalles en circuito Para que veas como funciona Y por aquí Un enlace para poder suscribirte A mi canal de Youtube Pronto haré más vídeos De patines eléctricos Así que suscríbete Y también cualquier duda A los comentarios Nos vemos en otra Hasta luego Adiós